¡Ay! Me pidió un besito y se lo di, yo no le podía decir que no Enseguida se puso feliz y me dio a entender que le gustó Enseguida se puso feliz y me dio a entender que le gustó ¡Oye, blanco, chivo! A la mujer dígale que sí Nunca le vaya a decir que no, porque sola puede resentir Y hasta le lastima el corazón Porque sola puede resentir, y hasta le lastima el corazón Y al son que me toquen bailo, y al son que me toquen bailo yo Y al son que me toquen bailo, y al son que me toquen bailo yo Y si la juego, ya lo creo, ay, nunca la vaya a desprender Dele amor y sepa la querer, pa' que vea que si no quiere más Huele como azúcar pa' el café, y como la miel en el panal Y al son que me toquen bailo, y al son que me toquen bailo yo Bailo, bailo yo Sí, señor ¿Cómo no? Cuar un de las bat Dale Al costs a ver y al son que me toquen bailo lo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!